Hora 23 Es impresionante como en estos momentos se va viviendo un frenético ritmo ajetreo en las terminales de buses de todo el país. En los aeropuertos también de todo el país porque sin duda en unas horas más ya estará comenzando lo que es la peregrinación en honor a la Virgen del Socavón, a la patrona de los mineros, de los matarifes, a esa representación católica de la Pachamama, esa imagen sagrada de la Virgen del Socavón a la que estamos viendo en estos momentos en la pantalla de su televisor. Hoy vamos a hablar de toda esa devoción que sobre esa imagen hace que se mueva el universo durante algunas horas en que se desarrolla la peregrinación por la Virgen del Socavón en Oruro. Van llegando los danzarines, ya están miles allá, los músicos, los turistas de todo el país y del mundo ya están allá. Y vieran ustedes lo que está ocurriendo en estos momentos en las terminales de buses. Hoy hablamos del tema, sean bienvenidos. Ya estamos sintiendo el ritmo del carnaval aquí en Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Un programa en el cual nos vamos a empapar un poco de toda esa fe, de toda esa devoción que junto al colorido y a las danzas, Víctor Hugo, son una de las principales características del carnaval de Oruro. No saben lo impresionante que es cómo los danzarines se preparan para ese recorrido aproximadamente de tres kilómetros que comienza todo con una promesa para luego con la demostración física y la resistencia llegar hasta el templo del Socavón donde la Virgencita, ya sea por una promesa o por agradecimiento. Y ves cómo los danzarines llegan a los pies de la Virgen del Socavón llorando entre lágrimas porque cuando tú entras a esa iglesia ya vas sintiendo, ¿no es cierto? Ya vas sintiendo esa emoción tan trascendente, tan fuerte que irradia esa pintura maravillosa de la Virgen del Socavón, la más hermosa pintada en sus tiempos. Así que hoy definitivamente nos vestimos de devoción porque eso es lo que representa el carnaval de Oruro por la mamita del Socavón. Así que Paola, tú conocedora bastante bien del tema porque además ya deben saber ustedes que Paola baila, baila en el carnaval de Oruro y hace muchos años, será un año más en que va a bailar también por devoción. Tú bailas con la gran morenada Cocanis de Oruro, ¿verdad? Así es, la morenada central Cocanis de Oruro y estaremos justamente esta noche contando con la presencia de ellos y de otra fraternidad muy importante que se los dejo ahí en la expectativa para que todos estén atentos. Tenemos mucho de qué hablar, así que comencemos. Bienvenidos, vamos con la siguiente producción. ¡Fuerza cocanía! ¡Cómo lo puedes! ¡Morrenta! ¿Qué tal Bolivia? ¿Cómo están todos nuestros seguidores a esta hora de la noche? Sean bienvenidos a Hora 23 y a su sector de las redes sociales. Estoy segura que todos ustedes esta noche quieren ver videos, imágenes, una entrevista muy interesante. Acompáñenme a ver las publicaciones de hoy. El historiador, folclorista y presidente del Comité de Etnografía y Folclor, Mauricio Cazorla, dice que la imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias, fue traída a esta tierra por los padres agustinos. Sin duda el carnaval de Oruro es único, es imposible de imitar. Está lleno de fe y devoción. Por todo ello es que la UNESCO le puso el sello de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. La confección de los trajes para la entrada de Oruro se lo realiza con mucha anticipación, paciencia y creatividad. Un trabajo conjunto que se realiza para diferentes fraternidades, que en muchas de las ocasiones pagan sumas elevadas para conseguir trajes que cumplan con sus expectativas. Para tal motivo visitamos a uno de los bordadores más conocidos de la populosa calle Los Andes, que nos cuenta cómo se realiza este tipo de contratos. Sí, bueno los contratos que estamos haciendo, los distintos trajes, bueno ya empezamos en el mes de noviembre, diciembre. Tuvimos varios contratos ya en el transcurso de fines de diciembre y hasta mediados y a fines de enero ya se entregaron casi ya una parte de los trajes ya. Sin duda alguna las confecciones que se hacen en nuestro país son una de las más finas y conocidas en el mundo entero. Es por eso que los bordadores habitualmente tienen bastantes contratos en estas fechas, especialmente para la ciudad de Oruro, bastión del carnaval de Bolivia. Un contrato que llegamos con la caporal de CBN de La Paz, bloque puro corazón, los aproximadamente oscilan entre unos 110 componentes. También hay otro bloque de los híngaros de allá de Oruro. Es un bloque compuesto por no más de 20 personas. Así mismo existen diversidad de reservas o contratos que las fraternidades hacen para bailar en la tan conocida entrada de Oruro. Los 220 trajes, sí. Y la forma de llegar al acuerdo es que ellos se traen un gozador, entonces nosotros lo hacemos los respectivos arreglos, ya poniéndole el toque, como le digo, el toque mágico que nosotros tenemos. Bueno, como primer paso nosotros sacamos el diseño, obviamente eligiendo los colores en convenio con los grupos, con los distintos grupos, o bloques o fraternidades. Una vez realizado esto, nosotros sacamos una muestra de varón y de mujer, les presentamos la muestra de la pareja terminados, entonces ahí hacemos los últimos arreglos para después ya comenzar para toda la fraternidad. Bueno, nosotros no somos tan exigentes, ellos casi vienen con un 20% y al final ya nos cancelan en el momento de la entrega. ¿Por qué se baila en el Carnaval de Oruro o en la peregrinación del sábado de Carnaval en Oruro? La gente lo tiene absolutamente claro, es una muestra de fe, de devoción, de amor a la Virgen, de creer en sus milagros, de ponerse uno a sus pies y esperar que su imagen pueda a uno iluminarle. Pero claro, hay mucha gente que también va por curiosidad y demás. Bueno, hoy vamos a entender esa profunda historia que encierra la imagen de la Virgen del Socavón, el Carnaval de Oruro como tal, y cómo es que esas sensaciones han ido prácticamente conquistando, seduciendo a toda la bolivianidad y también fuera de nuestras fronteras. Para eso, hemos invitado a personalidades del Carnaval de Oruro, definitivamente, muchos años comprometidos con esta fiesta maravillosa en el país. Quiero comenzar presentándoles a la dama que nos acompaña esta noche, ya la conocen, Adriana Velarde Trujillo, es bailarina de Caporales de la Fraternidad San Simón y estuvo antes con nosotros. Adriana, qué gusto tenerte nuevamente en Hora 23. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí para hablar un poquito sobre el Carnaval de Oruro y la Virgencita. Paseña, Adriana. Paseña. Paseña, perfecto. 21 años en San Simón. 21 años. Ya nos vas a contar los detalles. Y por este lado, a toda una historia de lo que es el Carnaval de Oruro, un hombre absolutamente comprometido con el folclore orureño, un hombre absolutamente devoto de la Virgen del Socavón, amante de su tierra, de sus tradiciones, y plenamente comprometido con la lucha porque se preserve cada una de ellas. Tengo el gusto de presentarles a Rolando Barrientos, es miembro de la directiva de la Morenada Cocanis. Rolando, qué gusto tenerte en Hora 23 esta noche. Buenas noches. Buenas noches. El gusto realmente es mío. Víctor Hugo, yo te conozco de siempre allá en Oruro, acá con Paulita, que somos compañeros de danza. Realmente me siento orgulloso de ser parte de esta gran institución. Bueno, hemos traído por eso unas pequeñas muestras de lo que es realmente la simbología, lo que es este conjunto que es Morenada Central Oruro, fundada por la comunidad Cocanis, el año 1924. Y ya estamos llegando a los 100 años, nos vamos a convertir en un conjunto centenario. Nuestra devoción, nuestra cultura ha estado manifestada desde siempre. Y hoy en día es seguramente uno de los conjuntos folclóricos más hermosos y representativos de Bolivia. No, sin duda, sin duda. Ya nos vas a estar contando detalles de aquello, Rolando. Y claro, yo decía en el inicio del programa, una representante también del folclore y devoción a la Virgen que se expresa en Oruro, Paola Sánchez, nuestra presentadora de hora 23, que también estará bailando en el carnaval, Paulita. Así es, ya en tan solo horas, Víctor Hugo, vamos a estar formando parte de esta manifestación folclórica tan linda, pero que además manifiesta fe y devoción. Así que agradecer a ambos por estar presentes en esta noche para hablar de ese tema tan bonito y poder transmitir a todos esa característica tan importante del carnaval de Oruro, la fe y la devoción. Quiero comenzar con usted, Rolando Garrientos. Cuéntenos un poco a ver de la historia de nuestra fraternidad, digo nuestra porque formo parte de los cocanes orgullosamente. ¿Cuál es la historia de esta morenada tan antigua con tantas características y cómo es que se ve conformada cada vez por más y más devotos? Sí, es muy importante señalar que Oruro va a jugar un papel protagónico en la historia de Bolivia, en la historia moderna de Bolivia, estoy hablando más o menos del 1900 para adelante, cuando se hace el descubrimiento del estaño en toda la zona entre el norte de Potosí y Oruro, que va a dar una característica muy distinta a Bolivia entera. Eso es muy importante entender, si no, no entenderíamos el carnaval de Oruro y por qué la migración hacia Oruro. La migración va a aglutinar a una gran cantidad de personas de todos lados, inclusive los que van a ir fundando los conjuntos folclóricos son migrantes, son migrantes de varios lugares, ¿verdad? Se van a aglutinar en Oruro, pero Oruro ya tenía pues una mamita, una mamita, una virgencita en uno de los socavones. Esta mamita de los socavones fue precisamente entronizada, puesta ahí, porque en esa área de Oruro, en esa serranía sagrada de los urus, como dijo don Carlos Condarco, ahí había mucha minería, mucha explotación minera, y obviamente, obviamente estaba también la adoración al tío de la mina. Entonces, la virgen de los socavones va a entrar un poco a hacer esa parte de la parte blanca, o sea, del espíritu blanco y no tenebroso como el tío de la mina, pero ambos seres van a convivir ahí, la virgen de los socavones y el tío de la mina. Y en el carnaval de Oruro se va a expresar permanentemente todo eso, ¿no? La fraternidad, o sea, nuestro conjunto, va a ser fundado en 1924, por migrantes que llegan de la provincia de Roma de La Paz, por el asunto de vender coca a los mineros de toda esa zona de la serranía donde estaba la virgen del socavón, precisamente. Y en la calle Cochabamba, en la zona central de Oruro, es donde se funde este conjunto. Es la única morenada que tiene el derecho de llamarse central. O sea, es la primera morenada que fue parte del carnaval de Oruro, debemos entenderlo así. No, la primera morenada es la zona norte. Morenada zona norte que es más allá, es centenaria, es fundada en 1913. Entonces ellos son, digamos, nosotros somos el 1924. Estoy hablando que 11 años después vamos a fundar el conjunto. Pero ya el carnaval de Oruro está desde el 1904, con la diablada, ¿no? De los mañazos, los matarifes. Entonces ya el carnaval está entrando y van a haber seis conjuntos en esa época y los que van a ir llegando poco a poco, siguen llegando a Oruro, van a ir entusiasmándose mucho más con este asunto, que es la devoción a la Virgen. Es bien importante señalar que la devoción hacia la Virgen tiene enormes características históricas en la cuestión de Oruro y en la cuestión del carnaval. Es la figura más importante, la que más ha motivado a que hagamos tanta cosa, tanto folclore, hasta llegar a ser patrimonio oral intangible de la humanidad. Y los elementos que van a estar ahí rodeándonos son elementos de platería, es el poncho de Vicuña, luego se incorpora la matraca de Quirquincho en homenaje al Quirquincho, porque a nosotros nos llaman Quirquinchos, porque había ese animalito, este armadillo ahí, en los arenales que rodean Oruro, que también están relacionados con las plagas de las hormigas, que luego la Virgen a las hormigas las va a convertir en arenales. Entonces tenemos toda una relación simbólica. Pero habrá que aclarar que respecto de los Quirquinchos convertidos en matraca, estas matracas vienen de hace muchísimos años atrás. No es que se casó los Quirquinchos hace algunas semanas para este carnaval en absoluto, y además porque están registrados, ¿no es cierto?, por la unidad de conservación de los animales, precisamente. Pero claro, es parte de la historia de lo que es la morenada en el carnaval de Oruro, y había que mostrarla, había que manifestarla de esta manera. Definitivamente, el registro que corresponde ahí, de la unidad de preservación correspondiente, que hace que este instrumento pueda ser mostrado, como lo estamos haciendo hoy en este set de televisión. A partir de este registro ya no pueden existir más matracas y quirquinchos, ¿no? Así que es parte de la historia de la morenada. Una historia que también la veo retratada ahí en unas fotografías que realmente nos trasladan a unas épocas maravillosas del origen de la morenada en el carnaval. Rolando. Sí, esta fotografía, por ejemplo, Víctor Hugo, está más o menos trazada en 1928 al 30, entre el 28 y el 30, esta fotografía. Ahí podemos ver que los trajes aparentemente son sencillos, pero si usted entra directamente a ver el bordado que hay, es un bordado realmente complejo y muy difícil de realizar. Pero el traje en sí es sencillo, pero el bordado es muy difícil. Sí, mera, claro, lo que no se puede apreciar... Esta es una fotografía de esa idea. Ahora vamos a poder apreciar la diferencia con los trajes actuales, tan solo en unos minutos más, donde los tocanes van a tener una demostración. Pero a ver, sigamos con ese retrato de historia. Vamos a ir viendo, por ejemplo... Ya que estamos en esto, vamos a ver. ¿Qué le sigue esa fotografía de 1928? Sí, aquí hay otra fotografía donde está... Hay que recordar que la morenada difícilmente, digamos... O sea, no había mujeres en esa época, hasta el 1975. O sea, no había mujeres entre 1904 hasta 1975. Sí, el género femenino no participaba. Entonces, lo que vemos como trajes femeninos son hombres disfrazados de mujeres. Hombres, hombres disfrazados de mujeres. ¿Y por qué eso? Que les llamaba las morenas. ¿Qué cuenta la historia de por qué las mujeres no fueron parte durante tantos años del carnaval de Oruro? Bueno, en sí, en realidad, esto proviene después de las festividades de las provincias, en ciertos pueblos. Y además proviene, digamos, de todas esas costumbres aymaras, porque este asunto es bastante aymara, ¿no? Ajá. Entonces, la participación era limitada. Por otra parte, la mujer cumplía una función importantísima. Tenía que conseguirlo al esposo o a la pareja, para poder luego ayudarle a descargar un traje de 50 kilos, llevarle la comidita, llevar la bebida, para que después de que salgan de la Virgen, ellos puedan cargar todos estos implementos y luego irse a las casas. Ajá. Esa era la función que cumplían. Pero en el año 1975 se rompe la situación. Es bien interesante porque doña Elza Maín dice, no, yo no quiero seguir cargando. Yo quiero bailar. Ah, qué bien. A partir de ella es que... Sí, y en 1975 doña Elza Maín, más acompañada con algunas esposas de los cocanis, deciden fundar el grupo de cholitas en la morenada central, ¿no? Y entonces entran las mujeres ahí y entran figuras femeninas, ¿no? Luego, hoy en día tenemos una diversidad de figuras femeninas. ¿Aproximadamente cuántas mujeres forman este bloque pequeño en esas épocas? Unas 33 personas, 30 personas máximo. No eran, no eran más. Y han debido haber unas 5 figuras femeninas, no más. ¿Qué año me dice, Rolando? En 1975. En 1975, cuando las mujeres deciden, ya basta de cargar los trajes pesados de morenos de nuestros maridos y vamos a meternos en el carnaval de Oruro. Y desde entonces, la belleza femenina ha adornado tan maravillosamente a este carnaval y le ha dado además una significación tan hermosa, porque son parte de representación de esa virgen a la cual le rendimos tanto tributo, tanto culto. No es cierto. Y una representante precisamente de las mujeres del carnaval de Oruro, además de Paola Sánchez. No es cierto. Está con nosotros Adriana Velarde, Trujillo, bailarina de Caporales, San Simón. Adriana, 21 años en el carnaval. A ver, ¿cómo siente la mujer cuando baila en esta fiesta tan importante? 21 años ya. Es una emoción bien grande, especialmente para mí, digamos, en mi caso, que he estado desde bien pequeñita, desde jovencita bailando. He pasado la etapa universitaria, terminé el colegio, etapa universitaria, hasta he logrado, he hecho mi hogar bailando. Y he logrado convertir a mi esposo al que me acompañe bailando. O sea, el esposo también baila. Sí, también baila. Y es emocionante porque es una mezcla de... Si bien uno empieza a bailar por gusto, que es la verdad, terminas aprendiendo. El primer convite que tú llegas a los pies de la Virgen, aprendes lo que es la fe. Y la sientes en tu corazón a la mamita, y lloras sin ningún motivo, tal vez. Y la sientes, sientes realmente que ha entrado tu espíritu y que realmente va a ser parte de tu vida siempre. Adriana, ¿en algún momento tú hiciste alguna promesa con la Virgen? Sí. ¿Cómo hiciste esta promesa? ¿De cómo nació? A ver, cuéntanos un poco. He tenido la suerte de ir a limonear a la hermana de una amiga, y yo la vi a la Virgencita, a la limonear, llegué y le dije, algún día llegaré a tus pies, te lo prometo. La limonear, a ver. Limonear. El limonero son las personas que nos apoyan, habitualmente nuestros familiares y nuestros papás. ¿Limones como aguateros? Aguateros, exacto. Bueno, es que son terminos de avanzar, Inés, y usted y yo vamos a conocerlos bien. Vale, sigamos. Exacto. Entonces, limones a la hermana de mi amiga, y la vi a la Virgencita y me causó mucha emoción, tenía como 15 años. Le dije, algún día llegaré a tus pies. Y pasaron dos, tres años y lo logré. Y he sido de la camada de bailarinas más jovencitas que han entrado, porque habitualmente en el folclore no habituaban, meter chicas de 16, 17, 18 años. Y hemos entrado muchas que nos hacían la sub-taint. Ese era el nombre. Esa es la sub-taint. Ahora, muchas personas, a veces, Adriana, hacen esa promesa de bailar, o a veces poder obsequiar algún traje, algo para la iglesia o para la Virgen, a cambio de algo. ¿Fue tu caso o no? En realidad, yo le he pedido, siempre que llego a la Virgen, y he aprendido eso de una antigua bailarina, que le agradezco muchísimo todo lo que me ha enseñado, de hecho, Chunko, he llegado a los pies de la Virgen, y lo primero que he hecho es darle gracias, pedirle perdón, y pedirle que me dé la oportunidad de bailar para ella. Claro que le pido favores, es verdad, salud para mi familia, bienestar para mí, y una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero sí, se hace la promesa, con la idea de cumplirle a la Virgencita, pero cumplirle cabalmente, haciendo las cosas como corresponde hacerlas, ¿no es cierto? Dándose de corazón, entregándose a la fraternidad, siendo un fraterno más, tratando de ser hermanos. Es como debe de ser. Y poder seguir adelante, hasta que ella quiera. En mi caso ha sido, empiezo aquí, y tú dirás hasta dónde voy. Y por lo visto esto va a seguir. Y una, Dios quiera. No, porque tienes mucha razón en eso, y claro, acá Rolando Barrientos, con todo lo que conoce del carnaval, lo va a ratificar. No es ir a la Virgen, decir, Virgencita, voy a bailar por ti tres años, y olvidarse de la Virgen, hasta el próximo carnaval. Es tenerla presente en el corazón, tenerla presente en las oraciones, tenerla presente hasta nuestras actitudes, ¿no es cierto? De nuestro comportamiento, porque hay que demostrar que somos seres, bueno, seres humanos, para tratar de esperar que la Virgen, pues pueda hacer los favores. Rolando Barrientos, ¿cuánto sabe del carnaval de Oruro? Porque lleva más de 40 años metido en esto del carnaval. Y toda una personalidad en Oruro, porque Paola seguramente te ha de estar viendo como un guardián ahí de todos los bailarines, siempre atento a lo que está pasando en la morenada con Canis. Estamos a unas horitas nada más, Rolando, de que estés en la peregrinación por la Virgen del Socavón. ¿Qué siente ese corazón? Bueno, todos los años es el primer año, de hecho. O sea, lo que sentiste hace 40 años se repite hoy en día y es la misma sensación de tener que hacer todas tus cosas para poder ser un peregrino, un devoto de la Virgen. Es tan importante entender que nosotros ese sábado vamos a hacer una peregrinación. Ahora, que lo estamos haciendo a través del folclore, a través de los trajes y todas esas cosas, ya es una cuestión la cual hemos elegido los orureños. Hacer la devoción y la peregrinación de esa manera. ¿No ve? Entonces, es por eso que hemos ido desarrollando todo un complejo tremendo de bailes, de danzas, de vestimentas, de trajes, de melodías que hemos ido eligiendo para poder llegar ahí a nuestro objetivo principal que es llegar a la Virgen. Ahora, ¿qué significa, qué simboliza eso, Víctor Hugo? Es la vida. Es la vida que nos está dando Dios. Dios nos ha dado una vida y nos dice, si llegas cada año donde la Virgen es que estás vivo. Así de sencillo. ¿Verdad? Y es esa vida la que recibimos y nosotros debemos agradecer. Hay muchas cosas, por ejemplo, que algunos conjuntos han ido haciendo, digamos, como devolverle a la Virgen, ¿no? Nosotros lo hicimos en su momento, algunos pasantes lo han hecho en el pasado, han hecho donativos, han hecho una serie de cuestiones así, que debería ser ya una práctica común. Nosotros, los danzarines, también deberíamos agradecer materialmente a la Iglesia del Socamón, a los padres que manejan la Iglesia del Socamón y que además también ellos manejan todo un programa social. Entonces, necesitan recursos los cuales nosotros podríamos disponerlos. Creo que deberíamos hacer una especie de cruzada, Víctor Hugo, donde todos los conjuntos folclóricos entremos en la conciencia de que materialmente también deberíamos devolver. No solamente, digamos, nuestra presencia espiritual de danza y de devoción, sino que también algo material, ¿verdad? Eso sería muy importante para el Carnaval de Oruro, para la Virgen del Socamón y para hechos que podrían ser, podrían ir mejorando la vida de muchas personas necesitadas. Hay que ser solidario y hay que serlo, de verdad, ¿no ve? Así es. Tú con tantos años como devoto de la Virgen del Socavón. A ver, cuéntanos cuáles son esas actividades previas que tienen los devotos, exclusivamente los devotos, al sábado de peregrinación, todo lo previo. Sí. Aparentemente, digamos, parece que, digamos, la gran culminación es el día sábado, obviamente, ¿verdad? El día de la peregrinación. Pero no hay que olvidarse que el Carnaval de Oruro empieza tres meses antes. Y en los tres meses antes no bailamos, obviamente, hacemos devoción. Entonces, hacemos veladas a la Virgen, invitamos personalidades, invitamos distintos religiosos que también nos dan las misas, hacemos oraciones, estamos ahí entendiendo el por qué nosotros somos los peregrinos y somos devotos. Tres meses antes ya tenemos las veladas permanentes y continuas a través de la institución, o sea, del conjunto. Pero también hay veladas familiares, hay veladas de grupos, digamos, un grupo de de Reyes Morenos decide hacer su velada otro día y etcétera, y etcétera, se va entrelazando todo eso. O hay un devoto que dice, préstenme la imagen de la Virgen del Socavón, voy a hacer una velada en mi casa, o quiero llevarla a la paz a la Virgencita, préstenmela y voy a hacer una velada en la paz porque mucha gente también quiere participar de esta fe y de esta devoción. Y eso es lo que sucede todos los meses previos al Carnaval. O sea, se hace un alcance de mesa, se hace toda una, se convita, se invita coca, todos masculamos, todos estamos con la hoja de coca porque nos unimos alrededor de la Virgen del Socavón y nos unimos también alrededor de la Pachamama y de los rituales andinos. Y la coca, que es un elemento de unificación donde todos nos sentimos juntos porque nos invitamos y nos pasamos la coca y es ahí donde hacemos ese ritual tan importante que es ancestral en Bolivia, es ancestral, esto viene desde los Aymaras, desde el Incario y así ha continuado hasta nuestros días, ¿verdad? Somos una manifestación muy importante e interesante entre lo que es esa cultura antigua y esta cultura folclórica también que está aquí y que nos ha unido a todos un corazón enorme de este corazón de bolivianos y que estamos representando y mostrando al mundo entero cuán importante es nuestro folclore y que bien tiene unas raíces que no son raíces que hemos inventado recientemente pero vienen desde antes son milenios que han pasado para la construcción de todo esto. Bueno, y cuando retorremos en el siguiente bloque entre otras cosas vamos a hablar de cómo incluso este folclore orureño boliviano ha sido ha llegado a otros países de la región alguno que se está portando mal que quiere dar a entender afuera que la diablada que la morenada son suyos pero vamos a mostrar cómo algunos historiadores peruanos en este caso dicen en 1968 lamentamos cómo nuestra cultura peruana está siendo desplazada por las manifestaciones lujosas folclóricas del país vecino de Bolivia están admitiendo que evidentemente Bolivia estaba ingresando con su folclore y Perú estaba adoptándolo pero no como suyo en su momento sino un poco renegando de él pero ya después cuando vieron que la cosa marchaba tan bien y era tan bonito ah no también es nuestro no bueno eso lo vamos a aclarar en unos momentos así es tenemos mucho más estamos hablando de la fe y devoción en el carnaval de Oruro espérenos después de esta pausa primero vamos con Mariela en las redes sociales y ya volvemos con el segundo bloque de hora 23 especialistas en cambios de look con paquetes para novias y quinceañeras vámonos a una pequeña pausa que en el siguiente bloque tenemos mucho más y ¡Gracias por ver! 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 A ver, ahorita es nada más, ya se siente el ritmo del carnaval ulureño en todo el país. ¿Cómo se decide qué grupos van primero al medio, qué grupos van al final en este sábado de peregrinación y lo propio el domingo de carnaval? Sí, es muy importante porque es un hecho histórico este asunto de cómo van a ir entrando los distintos grupos o distintas fraternidades o conjuntos folclóricos. Ha habido muchas, muchas opciones que se han ido manejando a lo largo de los años, pero al final se ha concluido en que se tiene que respetar el orden histórico de la aparición de los conjuntos o sus fundaciones o cuando ellos entran al carnaval de Oruro. Entonces, obviamente, primero está la diablada auténtica de los mañanos, que es el primer conjunto que se ha fundado en Oruro. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nos hemos ido acomodando por un rol histórico, en un orden histórico. Luego, un tantito se ha ido haciendo un poquito la separación de uno que otro conjunto para que no estén muy juntos. Por ejemplo, la Morenada Central y la Morenada Central Oruro y la Morenada Central Oruro Cocani deberían entrar en el mismo lugar, porque tienen la misma fecha de fundación. Pero eso sería imposible, porque una vez sucedió, Víctor Oruro, y lamentablemente, el primer grupo estaba llegando a la avenida cívica, el primer grupo de Morenos estaba llegando a la avenida cívica, y el último grupo de Morenos estaba saliendo de la partida del carnaval. O sea, cuatro kilómetros de Tansarín. Cuatro kilómetros de Tansarín. Eso es lo que es la Morenada Central, en su versión Central Oruro y Central Cocani. ¿No ven? Entonces, obviamente, nos han separado por unos dos, tres conjuntos, y es así como hemos ido cayendo en los distintos grupos que se respetan cada año el día sábado. Para el día domingo, para el día domingo hay un sorteo de los grupos, porque son como seis grupos. Nosotros, por ejemplo, estamos en el grupo número dos, ¿no? Luego, ese grupo dos es sorteado, y para este año, este domingo, nos va a tocar entrar como grupo uno. Quiere decir que entramos más temprano de lo que vamos a entrar el sábado. Y así, sucesivamente, uno va variando y va... El día domingo va apareciendo en la tarde, en la noche, en la mañana, a lo largo del tiempo. Esa es la forma de distribuir los grupos, para la entrada de la peregrinación de la Virgen. A ver, yo tengo una pregunta para ambos respecto a las promesas, y quiero comenzar contigo, Adriana. ¿Cuál es el valor de una promesa que uno hace con la Virgen? ¿Cuál es el valor de esa promesa? Y si existen algunos motivos por los cuales puedes romper esta promesa. Definitivamente yo creo que es invaluable hacerle una promesa a la mamita. Si un fraterno de cualquier conjunto folclórico hace una promesa, yo creo que lo hace tomando la seriedad de que está entregando su palabra a la Virgencita de que va a bailar por ella. Puede ser a cambio de algo o simplemente una promesa. Sin embargo, existen factores que pueden orillar a que la persona no pueda cumplir la promesa. Y yo, la Virgen es tan buena que no te va a castigar. Simplemente yo creo que ella lo entiende. Y hay situaciones que realmente te orillan a no poder cumplir tu promesa. Sin embargo, más de una persona he conocido que no ha cumplido su promesa continua, pero pasados los años ha terminado su promesa, los tres años de baile. Si uno decide bailar, promete bailar tres años, entonces no siempre de forma continua, pero puedes bailar, digamos, En realidad tendrían que ser continuos. Los tres años tendrían que ser continuos y ahí renuevas tu promesa si así lo deseas. Pero por factor, como hablábamos, por factores externos, por cualquier situación económica, familiar, alguna enfermedad, Un fraterno no puede cumplir su promesa, está abierta, lógicamente, la posibilidad de poder terminar de cumplir su promesa Pasado el conflicto o lo que vaya a tener, ¿no es cierto? La morena es tan buena, la virgenita es tan buena que siempre nos va a entender y siempre nos cubre con su manto y nos cobija y va a entender eso. Y a veces, inclusive, se ha dado casos en que es la virgen la que de repente, ahora no, ahora ocupate de esto, luego vuelves a mis brazos. Y es así. En su caso, don Rolando, su experiencia, ¿alguna vez le ha pasado que no haya podido cumplir alguna promesa? No, pero obviamente estuve casi de incumplir mi promesa de estar ahí hasta donde pueda, ¿no? Evidentemente, en mi caso, por ejemplo, yo prometí el año 80 bailar tres años en el carnal. Yo tenía un pie un poco mal, entonces decidí que esos tres años eran suficientes, hice la promesa y bailé. Pero luego me quedé y no me moví más. Y ahí empezó una gran cantidad de cuestiones bien interesantes. Hasta que hace 17 años, tuve dos operaciones en Santiago de Chile que me lograron recomponer el pie izquierdo, especialmente el tobillo. Porque yo ya no podía bailar, Víctor Rolando. Yo tuve que integrarme hacia la banda con mi poncho. Y todos en Oruro me han conocido que he debido estar unos 10 o 12 años con el poncho de Vicuña al lado de la banda. En este caso, cuando nos tocó esta banda, la histórica banda Popó de Oruro. Y yo bailé a su lado. Y estuve cumpliendo mi promesa a través de esa figura que yo me inventé, obviamente. Tuve mis problemas con directivos, con todo eso, pero no solté la cuestión de llegar a los pies de la madre del socavón. Entonces, cuando me operaron en Santiago, sucede lo siguiente, Víctor Rolando. El médico es tarigeño. Un emérito profesor tarigeño de cirugía de pie. Y usted, ¿de dónde es? Soy de Oruro. Ah, entonces usted debe bailar en el carnaval. Claro, le digo. Y ahora no estoy pudiendo porque estoy mal del pie. Y quisiera que, ojalá que quede bien todo esto, ¿no? Y ese increíble pasa y me dice, vas a volver tal fecha. Y él se olvida, pero recuerda a Oruro. Y me dice, he pensado en tu caso. Es bastante difícil. Pero he pensado en la mamita del socavón, me dice. Y he pensado en tu virgencita. Y voy a hacer un socavón, porque no puedo hacer de otra manera esta operación, sino tengo que hacer un socavón en los huesos, un socavón obviamente pequeñito. Ese socavón voy a hacer, y me he acordado de tu virgencita, me dice el doctor. Y me opera hace 17 años y puedo volver a bailar. Está la virgen ahí. Y no es la virgencita, y no al médico para que semejante flucorista siga bailando. Así fue la virgen, como dice el diálogo. Así es como funciona la situación. A veces no vas a poder estar. Yo más bien, gracias a Dios y a la virgen, no me perdí ni un solo año. A pesar de estar operado, a pesar de que estaba con muletas y todo, siempre se me permitió continuar siendo su... Claro. Es que hay danzarines que evidentemente se ponen una meta, ¿no es cierto? Comienzo yo a bailar y voy a llegar a como dé lugar a los pies de la virgen. Te ha pasado a ti, Adriana, como a muchos de los folcloristas que van a estar bailando, ahorita nada más. Y me ha tocado a mí una experiencia muy particular con un amigo mío, que evidentemente el hombre ya no daba. Era su primer año de promesa a la virgen, pero ya no daba porque hasta el piel estaba sangrando, porque bailaba con tanta energía al inicio que no midió, que tenía que guardar algo de energía para llegar hasta el final y hasta los calzados y todo aquello, la fricción. Pero finalmente estuvo a punto de ceder, pero de repente se levanta el hombre y sigue bailando y llegó sin chistar y sin quejarse a este lugar. Al día siguiente estaba siendo internado. Exacto. Pero el hombre cumplió su promesa y fue el hombre más adolorido del mundo, seguramente al día siguiente, pero por la pena virgen llegó hasta el final, pero era el hombre realmente más feliz del mundo a la par de ser el más adolorido. Es cierto, esa es la devoción, ¿no es cierto? Lo que nos enseña la virgen, hagan ustedes con fe, hagan las cosas, cumplan su promesa, que también es una lección de vida. Cuando ustedes depositen su energía en cumplir algo que se han decidido hacer, pues tienen que luchar para hacerlo. Bueno, otro de los mensajes que nos deja la virgen. Y somos muchos los devotos de la virgencita, tanto desde Oruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, que hacemos grandes esfuerzos para llegar a sus pies, para bailar para ella, para ofrecerle nuestro sacrificio, para entregarle nuestro corazón y agradecerle todo lo que hace por nosotros. No solamente es el caso de San Simón, sino nos podemos dar cuenta que últimamente todas las fraternidades tienen filiales en todos los departamentos o la mayoría de los departamentos. Entonces poder compartir con tus hermanos, en mi caso con mis hermanos Simones de Sucre, Santa Cruz, Cochabamba, pero no solo compartir la fiesta, sino compartir el corazón que le tenemos a la virgen. El bailar por ella, el entregarle nuestras devociones es grande. Es algo hermoso. Muy bonito, ¿no? Los hermanos Simones. Los hermanos. Es que ustedes que son más folcoristas que yo lo entiendo. Los hermanos cocais. Los hermanos Simones. Claro, Oruro, Covija, Santa Cruz, Sucre, La Paz, Cochabamba, de todos lados y que se juntan. Por lo tanto, por un lado la fiesta religiosa, por otro lado una verdadera fiesta de la integración, donde toda Bolivia se concentra en un carnaval de Oruro para darse un abrazo y decir que orgullosos estamos de esto. San Simón, San Simón, antes de pasar al detalle con Paulita sobre la linda morenada Cocani, se ha constituido una de las instituciones más esperadas en ritmo de caporal en el carnaval de Oruro, ¿verdad? Porque de repente se escucha, ya llega San Simón y de repente todos se están poniéndose bien cómodos en el asiento para ver todas las coreografías y todo lo que van a hacer. Con la bendición de la Virgencita, sí, son ya varios años, estamos ya desde el 78 a nivel nacional, La Paz está desde el 88, son varios años que estamos bailando para la Virgencita. Hay que recordar siempre que San Simón se ha fundado en Cochabamba por residentes orureños. Eso es lo que nos jala a bailar en Oruro. Los residentes orureños, los chicos que estudiaban en la universidad de allá, que han llevado el caporal y nos han llevado hasta allá. Entonces es muy emocionante ahora inclusive recibir fraternos del exterior y es mucho más emocionante ver cómo la gente te espera. No importa la hora, no importa el clima, no importa nada. Hemos tenido la oportunidad de un año de castigo bailar a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana hemos pasado con graderías, con gente, con gradería llena, con alegría, porque la gente nos ha esperado. Se ha levantado yo de repente con su batita, pero nos ha esperado. Y es lo mismo. Generalmente, Adriana, ¿a qué hora ingresa San Simón cada año? Sí, habitualmente nos citan a las 8 de la noche. Ya, o sea, están mirando la plaza aproximadamente entre 10 y 11 de la noche. Es un poco tarde, pero sin embargo existe mucha gente, a mí me consta, porque en todos los carnavales de Oruro que he estado presentes, siempre ha habido un montón, un montón de público esperando esta fraternidad. Sí, gracias a Dios y a la Virgencita tenemos la suerte de poder emanar alegría, yo pienso que mucha devoción para que nos puedan esperar y nos esperan. Y como les he dicho, no importa la hora, gracias a Dios siempre hemos tenido gente que nos apoya, nos espera y nos apoya. Los devotos llegan con mucho sacrificio al carnaval de Oruro definitivamente, Rolando. Uno de esos sacrificios, por ejemplo, es la inversión económica, porque se necesita un buen dinerito para bailar y poder llegar hasta la Virgen de Socavón cada año. Sí, 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 evidentemente se necesita dinero. Pero antes voy a hacer una pequeña acotacióncita a San Simón. Nosotros también estuvimos castigados ese año, fuimos los dos castigados y nos llevaron a las 6 de la mañana. Pero yo recuerdo que las graderías estaban tan llenas, tan llenas, y que nosotros hicimos un tema conmemorativo que se llama a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Empezamos a cantar molenadas ahora, y lo convertimos el castigo en una fiesta hermosa de devoción. Eso decía la canción, ¿no? No es castigo, es bendición. No es castigo, no es bendición. No es bendición, qué lindo. Entonces, hay respuestas frente a todo ello. ¿Y por qué los castigaron? Bueno, porque a veces nos atrasamos, a veces hacemos un bache, y luego la asociación, para que más o menos al año te comportes mejor, te lleva a las 6 de la mañana, o a veces a las 12 de la noche. Entonces, son así. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien, hay que intentar siempre portarse bien, es mucho mejor. A ver, hablábamos que uno de los tecnologías era la inversión económica. Sí, es una inversión muy importante, especialmente en los trajes femeninos, es realmente caro. Los trajes masculinos y todo eso, es también, tiene su precio, es por eso que uno tiene que estar consciente todo el año de que le va a costar, y que tiene que ir ahorrando. Es por eso que también esos tres meses previos, digamos, con las veladas y todo eso, es un momento donde uno se va amortizando, va pagando cierto tipo de cuotas adelantadas, para aminorar el impacto. De todos modos, es un impacto económico, pero que, sin embargo, se lo hace con mucho gusto, porque estamos demostrando dos cosas. Estamos haciendo religiosidad, estamos haciendo devoción, y estamos demostrando folclore de primer nivel al mundo, de primer nivel, donde la creatividad ahí es inmensa. Los trajes, las propuestas, los colores, los diseños, o sea, hay un mundo, hay una economía detrás de todo esto, y hay un arte detrás de todo esto, que tal vez no lo miramos, solo vemos el resultado, pero detrás de él hay una gran cantidad de trabajo y creatividad, pero de dimensiones colosales, tal vez comparables, o tal vez más que el Carnaval del Río de Janeiro. Es que resulta definitivamente un desafío para el danzarín, el folclorista de cualquier parte del país, el estar en el Carnaval de Oruro, ¿verdad? Como que de por sí se lo asume que hay un mayor nivel de exigencia, por la calidad de las coreografías, por la calidad de los trajes, pues se están representando nada menos, o están presentándose en una representación que es un patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, uno tiene que ir a mostrar, pero absolutamente lo mejor de uno, y eso tiene un costo, definitivamente tiene un costo, que los danzarines, sin embargo, están dispuestos a cumplirlo. Rolando, me decías antes de comenzar el programa, que ya hay varias agrupaciones folclóricas en Oruro, que ya han pasado los 100 años, y muy cerquita ya está la morenada central. Recordemos cuáles son esos grupos más antiguos, que en este momento están todavía vigentes en el Carnaval de Oruro. Sí, vamos a hacer una... Primero es la Diablada de los Mañazos, la auténtica, la gran tradicional y auténtica Diablada, ¿no?, de los Mañazos, que es 1904, o sea, ellos ya están en 113 años, ¿verdad? Así es. Luego tenemos a la morenada Zona Norte, que también ha pasado los 100 años, a los Tobas, también han pasado. ¿Cuáles son los Tobas? Porque hay varias agrupaciones. Tobas Sur, también. Tobas Zona Sur. Sí, después tenemos los Incas, Hijos del Sol, que también han pasado. Y ahora estamos próximos nosotros a hacer los próximos centenarios. O sea, las dos morenadas, la morenada central Oruro y la morenada central Oruro Comunidad Cocaña. Las dos morenadas en 7 años vamos a cumplir también 100 años. Entonces, quiere decir que Oruro va a tener una cosa así como ocho conjuntos folclóricos centenarios. Y eso demuestra a todas luces que realmente Oruro ha sido, pues, la cuna de este folclore. La ciudad de Oruro. Es donde ha aglutinado todo esto. Y todos hemos llegado, hemos llegado de varios lugares, han llegado hacia Oruro. Y en Oruro se ha hecho esta manifestación de enorme importancia, trascendencia, de la historia, inclusive de la historia universal del humano. Porque este es un movimiento que luego se expande al resto del mundo. Yo tengo una hijita, Víctor Hugo, que ya reside en Buenos Aires hace mucho tiempo. Y ella también baila en una morenada allá. Baila también en otro conjunto. Tienen dos entradas, pero tan grandes, tan grandes, como casi como la de Oruro. Sus fiestas, me dice, son tan grandes como la de los cocanes, que deben ser las fiestas más grandes que existen. Y entonces se nota, se ve claro que ellos son bolivianos y siempre dicen nosotros somos bolivianos. O sea, esa es la diferencia de lo que sucede en el fenómeno en la Argentina, como por ejemplo Perú, que es distinto. Pero allá en Buenos Aires se defiende a rajatá el folclore boliviano. Y lo bueno que en un tiempo de esos, cuando estaba la presidenta Cristina Kirchner y la entrada allá de los bolivianos se daba en zonas un poquito más lejanas del centro, ella decidió que se pase por el centro de la ciudad y se pasó por la medida de mayo. Y fue todo un alboroto para los argentinos, pero sin embargo se lo hizo, ¿verdad? Entonces, este folclore, este corazón que nace hace 100, 120 años y que esa ciudad pequeña de Bolivia, pero tan querida y además que fue la cuna de la industria boliviana, del modernismo boliviano. La Bolivia moderna se va a fundar en Oruro. Obviamente la república va a estar en base a Potosí, a Sucre, la paz, pero la república moderna de los tiempos modernos es Oruro. Y en esa modernidad es donde aglutina esta cantidad de personas que van a ser devotos de la Virgen, van a ser ese carnaval. Rolando, hemos descrito muy bien hasta el momento todo lo que vive en los devotos antes de la peregrinación y el sábado de peregrinación y el domingo con la entrada folclórica de Carnaval. A ver, así ya rapidito para cerrar. Los días posteriores, ¿qué importancia tienen para la fe y la devoción? Bueno, directamente el principal día obviamente es la peregrinación. Una vez que has peregrinado y has cumplido con la promesa de llegar, además, hay una gran cantidad de connotaciones precisas. Por ejemplo, los morenos no deben sacarse la careta durante la peregrinación. Debes aguantar lo que puedas hasta el último. Tienes que llegar a la Virgen del Socavón. No debes beber. Si bebes, es muy poquito, solamente digamos un poco por la sed. Y una vez que has cumplido todo ello, empezamos el día domingo, que ya es el domingo de costo que llevamos, donde ya nos alegramos, tomamos un poco más, al día siguiente entramos sin caretas, nos ponemos serpentinas, globos, etcétera, para poder entrar el día domingo, de esa manera continúa la fiesta. Y el día más importante para, digamos, para este, toda esta festividad que donde, después de haber hecho todo esto, nos reunimos el día lunes en el día del Diablo y del Moreno. Y normalmente la gran pareja folclórica en muchas provincias y lugares así es diablada y morenada. Entonces, se dijo ya en esas épocas de Oruro, cuando habían dos morenadas importantes y una diablada, vamos a hacer el día del Diablo y del Moreno el día lunes. Es el agasajo que hace una directiva o un pasante a aquellos que habían participado en esta peregrinación. Entonces, les invita a una fiesta, a una comida, a beber cervecitas, etcétera. Entonces, ese es el día del Diablo y del Moreno que continúa. Luego el martes es la chaya, ¿no ve? La chaya tradicional que en Bolivia entera será para pasar al sábado de tentaciones que volvemos a hacer una... Antes, yo recuerdo, Víctor Hugo, y tú seguramente también, íbamos al estadio departamental los días sábados con conjunto completo y con trajes hacer la demostración. Lamentablemente, se perdió eso en el tiempo y era una cosa tradicional ese sábado de tentación, pero nosotros lo seguimos replicando en una especie de miniatura. Hacemos una entrada con trajes de convite, con chales, con ponchitos de vicuña y luego vamos y nos servimos en una fiesta nuestra comidita y nuestra cervecita. Y ahí terminamos, digamos, el asunto y renovamos nuestra esperanza de volver a estar... Un apuntito ya para cerrar la producción nos dice que el tiempo ya prácticamente se nos ha absorbido todo. 1968-20 de febrero escribe en el periódico de Puno Perú Roberto Valencia Melgar, historiador peruano y dice hoy se ha dado paso a la cursilería de presentar costosas danzas importadas de la vecina República de Bolivia con la estridencia de sus trompetas contratadas han apagado lo dulce y armonioso de las pusas dice peruanas el millonario atuendo de diablos y caporales de Oruro ha opacado el original y vistoso traje fiestero tradicional de Perú. Están reconociendo los historiadores peruanos en 1968 que llegaba a la fiesta de Puno las danzas bolivianas del carnaval de Oruro pero hoy se trata de manejar un discurso distinto pero bueno la historia habla por sí solita. Bueno queremos dar las gracias a nuestros invitados esta noche nos han acompañado de un programa especial hoy sobre esta maravillosa expresión del carnaval de Oruro que comience unas horitas nada más gracias a don Rolando Barrientos miembro de la directiva de la morenada Cocani Rolando que gusto haberte tenido aquí bueno ahorita nada más a bailar se dijo en un momento gracias en un momento listos vamos a estar ahí con toda la fe y todo el asunto que siempre hemos puesto va a ser mi número 38 años de bailar en devoción a la virgen y estoy orgulloso de pertenecer a la morenada central comunidad Cocani de Oruro que es la única en Bolivia no tenemos filiales no tenemos nada somos nosotros y si hay algunos que quieren es porque lo hacen pero nosotros no permitimos muchas gracias Rolando y gracias Adriana Velarde Trujillo Caporales San Simón muchas gracias Adriana muchas gracias a ustedes feliz de venir a compartir un poquito de lo que se siente por la virgencita de Socavón ahora con más fuerza con la renovación en el corazón para llegar a los pies de la mamita bendiciones para ustedes muchas gracias muchas gracias a ambos usted conoce el tema amor Cocani espérenos porque nos vamos a despedir de este programa con un baile más justamente de la morenada central fundada por la comunidad Cocani ya volvemos Mega Fashion Manía por todo el mes de febrero y por cambio de temporada toda la tienda se encuentra en 3x2 pagas 2 y te llevas 3 prendas estamos ubicados en el shopping norte tercer nivel y muy pronto estaremos con la colección otoño-invierno no te la pierdas llegamos al tercer bloque de hora 23 agradecerles a todos ustedes por la gran participación que hubo en nuestras redes sociales con sus comentarios y las experiencias que nos han contado esta noche recordarles que durante el fin de semana ustedes pueden seguir participando en nuestro facebook hora 23 y en nuestro twitter arroba hora 23 nos vamos no sin antes mandar un saludo a la señora Susy Ibarra que nos ve todas las noches un beso muy grande para usted señora Susy con dicho esto yo me despido que tengan un lindo fin de semana un lindo carnaval sin excesos y lleno de alegría buenas noches Bolivia bueno yo siempre les invito a que nos acompañen en el siguiente programa de hora 23 pero esta noche también quiero invitarles a que mañana todos nos acompañen en la peregrinación del carnaval de Oruro esperen a la morenada Cocanis que comienza su recorrido aproximadamente a las 10 de la mañana esperen a San Simón esperen a todas las fraternidades a las cuales les une la fe y la devoción por la morenita del socavón no que lindo la verdad que a disfrutar este carnaval y todos quienes van a estar en Oruro por favor pasenla bonito diviértanse piensen siempre en la virgen piensen en la responsabilidad que tenemos que demostrarle cuando estamos danzando o cuando estamos en una gradería en respeto a los danzarines que van a estar allá queremos despedir este programa de hora 23 destinado al carnaval de Oruro a la devoción por la virgen del socavón con baile con danza con alegría aquella que solamente la morenada Cocanis nos puede ofrecer desde la ciudad de Oruro aquí en el set de hora 23 Amor Cocani nos despedimos por eso Amor Cocani Fuerza Bolivia abrazos pasenla bien chau Fuerza Cocani Fuerza Cocani esto es a la polimia hoy te quiero enamorar hoy te quiero enamorar de una solita que baile la morenada que baile la morenada en los cocaviz en los cocaviz suena la matraca del gran ángel canten bailen con amor y de un sol suena la matraca del gran ángel que un sol canten bailen con amor y de un sol